En conferencia de prensa, la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía Soto, informó respecto al choque de metros ocurrido en Estación Tacubaya que una de las primeras acciones fue bajar las cajas negras y entregarlas para su investigación. Estas cajas han sido entregadas en una cadena de custodia a la Fiscalía, quien está haciendo la labor pertinente para recuperar la información y adicionalmente hemos contratado una cadena una certificadora internacional que va a dar el peritaje imparcial de lo que ha sucedido. Eso lo darán ellos mismos, nosotros no intervendremos en esto, para que conozcamos la causa raíz y que lo que haya sucedido, que pueda corregirse, se corrija. Asimismo, dijo, se prevé que el servicio de sistema de transporte se reanude el jueves por la mañana, pues las maniobras han sido favorables. La noticia que tengo hasta este momento, que estuve ahí hasta que hicieron la maniobra, es que afortunadamente ya se han podido desmontar los trenes, esta era la maniobra más delicada ya que de descarrilarse uno de ellos tendría implicaciones de afectación a la infraestructura. Pudimos desmontarlos sin mayor complicación, de acuerdo a la logística que estableció el área de ingeniería y de material rodante para hacerlo, eso nos ha permitido avanzar en tiempo con la maniobra. Es muy probable que hoy por la tarde de seguir las cosas como van hasta este momento, pues podamos iniciar el servicio mañana por la mañana, eso en este momento es nuestra prioridad. Por su parte, el secretario de Movilidad, Andrés Laius, dijo que se desplegó un operativo para garantizar la movilidad de las 70 mil personas afectadas por este incidente. Tenemos en el momento una operación con 60 vagonetas de SCC, 14 autobuses de SCC, 38 autobuses de RTP, 5 vagonetas de metro y 4 unidades de servicio concesionado. También tenemos en calle evidentemente el apoyo de la Subsecretaría de Control de Tránsito, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con alrededor de 70 policías, más 70 policías de otras áreas operativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Bancaria Industrial, así como alrededor de 64 personas de SEMOVI, incluyendo los radares viales. Esto para agilizar la circulación en el paradero de Chapultepec, que es donde tenemos evidentemente el pico de demanda, pero también garantizando la distribución a los destinos frecuentes. Gracias. 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 Gracias.